Hoy es 14 de febrero, en gran parte del mundo, día de San Valentín, día de los enamorados. Y como estoy en Nueva York, ¿qué os parece si os cuento el plan perfecto para enamorar a vuestra pareja? Desde aquí, desde la Gran Manzana. ¡Vamos allá! Muy buenas Inexploradores, ¿cómo estamos? Yo soy Cristian Corom y esto es Inexplorando. Como os decía, hoy es San Valentín, es 14 de febrero. Yo llevo un mes viviendo aquí en Nueva York y creo que ya tengo algunos pequeños consejos para poder disfrutar con vuestra pareja en esta enorme ciudad. ¿Yo qué haría para empezar? Pues desde luego, desayuno en la cama. O sea, eso no se puede evitar. Hay que llevar el desayuno a la cama a tu pareja, aunque realmente no sea muy cómodo desayunar en la cama. Nunca lo he creído así, pero es un detalle, es un detalle bonito. Una vez que hayáis cogido fuerzas y que ya estéis con energía, entonces salir del hotel o del apartamento o de donde estéis y veniros hasta aquí, hasta el Central Park. Por Dios, ¿dónde mejor que en el Central Park para empezar un día de enamorados paseando? En este parque tenéis hectáreas y hectáreas de terreno para poder pasear, haceros fotos, caminar por debajo de los puentes, alrededor de los lagos congelados en esta época. Es un lugar precioso. Eso sí, abrigaros. Lo más importante es que estéis abrigados durante todo el día porque, vamos a ver, es pleno invierno en Nueva York. Así que poneros buenas chaquetas y forraros de ropa porque os van a hacer falta. Pero bueno, una vez que estéis aquí en el Central Park, queda mucha ciudad para disfrutar. Vamos a verla. Pues hombre, a lo mejor en verano es romántico un paso a caballo, pero en invierno os vais a quedar congelados. Yo lo descarto. Después de pasear por el Central Park, si os gustan los museos, entonces os tenéis que acercar a uno de los dos grandes museos que están a cada lado del parque. Por un lado el Museo Metropolitano y al otro lado el Museo de Historia Natural. Ambos, en realidad, son gratuitos, aunque te ponen un precio aproximado que deberías pagar al entrar. En realidad, puedes pagar lo que tú quieras. No pasa nada. Si llegas al mostrador y pagas un dólar, tienen que dejarte entrar. Así que es muy recomendable. Si vosotros, al igual que yo, tampoco sois muy de museos, muy cerca del Central Park está el teleférico a la isla de Roosevelt. Un teleférico que va paralelo al puente de Roosevelt, que tiene unas vistas increíbles y que además tan solo tenéis que pagar un billete de metro. Nada más. No es un teleférico turístico ni nada por el estilo, sino que os va a costar poco más de dos dólares. Al acabar los museos, yo creo que ya tendréis hambre, así que podéis ir hasta Joint Barger, que es una hamburguesería muy especial que está dentro del Hotel Le Meridien y que, aunque aparentemente debes entrar a un hotel de lujo, en realidad después hay una especie de cortina secreta que, al abrirla, entonces es cuando entras a la verdadera hamburguesería. Es una hamburguesería muy pequeñita, pero con un precio asequible y un sabor impresionante. Yo, de verdad, que la recomiendo. Me parece un sitio súper original. Después de comer, pues hombre, un poquito de dulce, ¿por qué no? Os podéis acercar hasta Times Square y entrar, por ejemplo, en la tienda de M&M's, que está repleta de chocolatitos de todos los colores y, de hecho, hay muchos que son exclusivos de esta tienda. O si no, enfrente también está la tienda de Hershey's, que es uno de los chocolates más importantes de Estados Unidos. Cuando empiece a atardecer, entonces os acercáis a uno de mis dos miradores favoritos de la ciudad. O Top of the Rock, que está en el Rockefeller Center, o el Empire State. Los dos abren hasta muy tarde, pero ambos tienen unas vistas espectaculares, especialmente al atardecer. Y después de ver el atardecer desde las alturas, qué mejor que disfrutar de uno de los impresionantes espectáculos de Broadway. Hay muchísimas opciones. Aquí ahora mismo estoy rodeado de teatros. Está el Fantasma de la Ópera, está Kinky Boots, está Matilda, está Los Miserables y muchísimos otros. Por supuesto también, pues el Rey León, Aladdín. Es que hay infinidad de posibilidades. Lo importante es que os informéis antes, que no compréis directamente la taquilla del teatro porque os va a salir mucho más caro. Si veis que los musicales os salen un poquito caros, hay otra opción gratuita. Y es coger el ferry a la isla de Stanton. Un ferry que es una especie de medio de transporte para los habitantes de la isla de Stanton. Y que por tanto no tenéis que pagar nada. Es absolutamente gratuito. Y tendréis unas vistas impresionantes del Skyline. Tampoco es que sea una actividad imprescindible, pero desde luego ver Manhattan desde el mar, desde un barco con la Estatua de la Libertad al lado, en pleno San Valentín y sin gastar ni un solo dólar, pues hombre, no es mala idea. Una de las opciones más famosas para cenar es este restaurante que tengo aquí a mi espalda, el famoso Star Dust. A ver, ¿por qué es famoso? Pues porque los camareros cantan. Pero ya veis la cola que hay aquí a mi espalda y dentro el comedor está completamente lleno, así que bueno, no sé si es la mejor opción. Yo no lo he probado. Y ya por la noche, pues aquí, entre luces, calles, música y gente, será por planes. Yo creo que lo ideal es que entréis en las webs que hay especiales por San Valentín, que hay muchísimos tipos de ofertas, tanto para cenas como para discotecas, fiestas especiales. Y realmente, pues cada año van cambiando, entonces no os puedo recomendar ninguna concreta. Pero desde luego, posibilidades hay infinitas. Espero que os haya gustado este vídeo especial de San Valentín en Manhattan. Todas las imágenes que habéis visto en este vídeo han sido grabadas en estas cuatro semanas que ya llevo en Nueva York. Y son imágenes que veréis mucho más extensamente en las próximas semanas en mi canal de YouTube. Así que suscribiros ahora porque veréis muchas más explicaciones y muchos más vídeos que esto que habéis visto hoy. Muchas gracias por haber estado ahí. Soy Cristian Colom, esto ha sido Explorando y feliz San Valentín.